Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que estén bien. Como habrán visto, subimos la presentación del día de hoy en la plataforma del Google Drive para poder compartirlo y sumamos una cantidad de materiales, especialmente ya libros básicos que consideramos de agroecología desde la mirada y las distintas vertientes que de alguna manera tienen el pensamiento agroecológico pero que focalizan en algunas componentes importantes como hablamos en la primera charla. En ese sentido, yo hoy voy a estar profundizando un poquito más en varias de estas distintas miradas y vertientes, sus similitudes, sus diferencias y sus abordajes para el tema del manejo de la perspectiva agroecológica integral como de alguna manera lo planteamos nosotros. Tienen algunos materiales adicionales también en la bibliografía complementaria que sugeriría que le echen un vistazo, una miradita, porque ahí también para algunos que en particular quieran específicamente ahondar en los temas de, por ejemplo, la agricultura orgánica o las discusiones que se plantean alrededor de ella en distintos países, bueno, ahí tienen un material desde básicamente la legislación que les puede ser útil para poder analizar estas cuestiones de forma más integral. Vamos a estar un poco barriendo parte de lo que tenemos en el programa, otras cuestiones están en el material y les reitero que también tenemos disponible como para poder intercambiar el portal de Facebook exclusivo para el curso y sumar comentarios y preguntas vinculadas con estos temas. A eso les quiero agregar que la semana que viene, es decir, el lunes 9 de noviembre, vamos a estar incursionando un poco más en los temas que tienen que ver con los procesos de certificación social, los sistemas participativos de garantía y algunos elementos vinculados a esto y en ese sentido vamos a estar participando en una reunión que me parece que es importante aprovechar, por eso de alguna manera también aceptamos porque justamente tiene vinculación con el curso y en el mismo horario del curso, horario y día que nosotros tenemos y específicamente vinculado a los sistemas participativos de garantía donde van a participar un conjunto de colegas que han trabajado muy directamente con estos temas, gente de Argentina, gente de Brasil, que pueden aportarnos algunas ideas adicionales. Entonces ustedes después van a estar recibiendo un link vinculado con esto y ese link les vamos a pedir que se adhieren o que se sumen, además del link específico, una vez que se termine ese webinar para poder entrar en el curso nuestro que básicamente va a estar vinculado no a una presentación más formal, aunque vamos a hacer una presentación para que a ustedes les quede más material, pero no una presentación digamos del estilo como venimos haciéndolo, sino específicamente lo que sería un intercambio de ideas y de miradas vinculadas con lo que para nosotros nos parece importante que son los sistemas participativos de garantía. Entonces un poco les voy avisando que la semana que viene va a tener esta metodología, específicamente un webinar mucho más abierto, no organizado por el GEPAMA, sino por otros organismos del Estado, particularmente Argentina, a los que fuimos invitados y bueno, vamos a aprovechar esa instancia porque participan algunos colegas, como les digo, muy interesantes de escuchar en esta mirada. Y lo segundo tiene que ver con la organización del taller en el cual vamos a estar circunscribiendo dos talleres en uno y en ese taller lo que vamos a estar haciendo en una primera parte es pedirles a ustedes, porque hay varios compañeros que están trabajando ya en los temas de la agroecología o disciplinas vinculadas o acercamientos o procesos de transición, para que si lo desean puedan hacer una presentación breve de sus abordajes y de donde están parados en esta parte de América del Sur en general, que generalmente es mucho más enriquecedor que estar escuchando presentaciones teóricas durante todos los momentos. Entonces ese taller seguramente va a ser por supuesto después del día 9 de noviembre, pero ya como nos va quedando relativamente poco tiempo para los temas del curso que termina en diciembre, me parece que es importante que tengamos esa presentación de ustedes, de los que lo deseen, y aprovechar también para ir metiendo cosas que se vinculan con las temáticas de la agroecología desde esta fundamentación teórica y particularmente un poco también apuntando a los sistemas rurales urbanos que hasta ahora hemos hablado poco vinculada con esto. Bueno, estuvimos hablando sobre la agroecología, definimos distintas vertientes de esta perspectiva bastante, mucho más integral, el acercamiento que se tienen desde distintas disciplinas a la agroecología y su aporte específico vinculado desde sus distintas miradas, y en ese sentido bueno, también un poco reflotar algunas otras cosas que no mencionamos, pero que permanentemente estamos focalizando y poniendo en la bibliografía es que justamente la agroecología como tal surge de la práctica, es decir, surge de la praxis y luego de alguna forma la ciencia como tal lo aborda o la aborda, como para poder estudiarla, comprenderla mucho más integralmente, pero el tema empírico, la cuestión empírica vinculada con la agroecología es relevante, es una componente muy muy importante, por eso un poco se dice claramente que bueno, surge desde donde, claramente desde el saber local, con una perspectiva campesina, con una mirada en algunos casos vinculada con los conocimientos indígenas o de los pueblos originarios, y en ese sentido bueno, también emerge como una crítica de la ciencia, de la ciencia reduccionista o la perspectiva de la ciencia convencional, esta mirada de la agroecología pretende avanzar también, como lo dijimos al principio, es decir, midiendo o ponderando los riesgos y las situaciones relacionadas con la incertidumbre, muchos aspectos relacionados con los efectos de la agricultura industrial, pero por el otro lado también construyendo un conocimiento desde la praxis que nos acerca a nosotros un conocimiento y un descubrimiento, si se quiere, que es más que importante. El ejemplo de, creo que lo mencioné la semana pasada, de Ana Primavesi, y yo abordé que su llegada a la agroecología desde una perspectiva en formación, en sus tiempos jóvenes, más vinculada con una mirada más convencional de la ciencia, creo que le aportó mucho a esto, y esto en distintos lugares del planeta, como vamos a ver, ha sucedido. Propone también la agroecología un papel, si se quiere, de la agronomía importante, pero interdisciplinario, es decir, no podemos hacer agroecología rechazando el conocimiento del desarrollo de los estudios de la agricultura como tal, hay mucho en la ciencia también que nos permite a nosotros identificar indicadores, sean estos cualitativos, cuantitativos, como vamos a ver cuando analicemos el marco Mesmis del análisis, pero creo que a diferencia de otros abordajes o de otras disciplinas, lo que hace la agroecología como aporte también es una integración, como estábamos viendo en la transparencia anterior, es decir, una integración, una orquestación desde el punto de vista de las diferentes ciencias en la construcción de lo que podría ser un enfoque, no me atrevería a decir, pluridisciplinario, pero de alguna manera, si se quiere, interdisciplinario en el marco de una discusión un poco, o que intenta ser un poco más integral. La semana pasada hablamos un poquitito, entramos en algunas discusiones sobre los distintos planteos de las agriculturas, es decir, habíamos visto la mirada de la agricultura más industrial, la convencional, y cómo esto de alguna manera acerca o aleja impactos ambientales y productividad. Y cuando esto lo comparamos con la eficiencia biológica de los sistemas, a eso podríamos agregar también bastante más en lo que tiene que ver con la eficiencia ecológica, y hoy en día también habría que aclararles a ustedes que hay toda una discusión sobre la intensificación ecológica de los agroecosistemas. Toda una enorme discusión que hay detrás de todos estos asuntos. Pero un poco focalizando en esta primera parte del análisis, cuando uno mide o contrasta eficiencia biológica contra eficiencia económica, encuentra claramente que aquellos sistemas que emulan, copian, que pretenden de alguna manera no impactar o no incidir fuertemente sobre el propio ecosistema, luego convertido en agroecosistema, vemos que aquellos que tienen mayor eficiencia biológica, en muchos casos, lamentablemente desde el punto de vista comercial exclusivamente, tienen una rentabilidad o una perspectiva del plano económico mucho más bajo. Esto es más que normal. Siempre que estos sistemas, por supuesto, no están incorporando, por un lado, las externalidades que va generando uno u otro sistema, y por el otro, el valor de los servicios ecosistémicos que se van recuperando dentro de un sistema. Estos slides, de alguna forma, son un poco antiguos. Estos se basan en Stephen Gleisman, en Miguel Altieri, y no es decir, esto habría quizá que ponderarlo y posiblemente los marcos mesmis para análisis de fincas en forma comparativa nos podrían ser útiles para poder incorporar justamente también la importancia, la relevancia que tienen los servicios ecosistémicos dentro del sistema agrícola. Cuando uno lo mide esto, es decir, exclusivamente o específicamente en términos de la eficiencia biológica, que se puede comprender como la capacidad de producir y reciclar la biomasa con un mínimo de recursos. Es decir, hacernos más eficientes en el uso de recursos y con un mínimo de estos recursos, digamos, lograr una eficiencia biológica importante. En ese sentido creo que hay bastante como para aprovechar en el marco de las comparaciones, pero bueno, es más que claro que la perspectiva que se tiene de la comparación, por ejemplo, simplemente entre la agricultura tradicional y la agricultura convencional nos dan muchísimo más claridad con respecto a que la eficiencia biológica de una con respecto a la otra es muchísimo más alta. Claro. A eso le tenemos que sumar una cuestión que también es importante y que tiene que ver con el hecho de entender, digamos, que todo esto, que mucho de esto se vincula también con el impacto ambiental. Y ahí hay lo mismo, ¿no? Es decir, la eficiencia económica contrastada contra el impacto ambiental, por supuesto que muestra con mucha claridad que la agricultura convencional, la agricultura más industrializada, es muchísimo más dañina o gravosa para el ambiente y para la sociedad que cualquiera de las otras metodologías que nosotros estamos proponiendo en el marco de este análisis y estas discusiones. Y bueno, parados en esa cuestión, también después se pueden ver que de alguna forma la eficiencia económica contrastada contra la eficiencia biológica en la agricultura convencional es cada día más costosa y la eficiencia económica contrastada con la eficiencia ambiental de vuelta para la agricultura convencional es cada día más costosa. Las discusiones después que se plantean y que, bueno, ya se vienen analizando por muchos autores comparando los distintos modelos de agricultura medidos en términos de indicadores muestran algunas cuestiones importantes en el sentido de que, bueno, un tipo de agricultura puede ser más o menos costosa desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista ecológico que el otro, pero en lo que me parece que es importante en este momento también es en el hecho de destacar algunas cuestiones que, incluidos los procesos de transición a la agricultura, son mucho menos dañinos o costosos para el ambiente que cualquier otro modelo. Es decir, y un poco desde los trabajos que vino haciendo la gente especialmente en el Brasil, del EMATER, de Costa Beber, de Canuto, de Pancho Caporal, de muchos otros que trabajaron en los temas de la promoción de la agroecología en las primeras etapas y en la primera promoción de alguna manera de discusión de los procesos de transición hacia la agroecología, bueno, empezaron a buscar caminos de, bueno, cómo se sale de un lado hacia el otro, es decir, cómo se sale de la agricultura convencional y se entra hacia un sistema un poco más sustentable en lo que podríamos nosotros entender como la transición agroecológica, que muchas veces se dice y muchísimas veces se repite, ¿no? Y hay situaciones hoy en las cuales ya de alguna manera nos encontramos en un proceso de transición agroecológica casi a perpetuidad, pero las cuestiones básicas que llevan a cambiar un sistema hacia el otro, bueno, una de las cuestiones fuertes tiene que ver con comprender la importancia que tiene la reducción de los insumos externos y el proceso de reducción de insumos externos que nos lleva de una agricultura convencional a una agricultura de base ecológica es importante. Así sean estos insumos que reemplacen a los sintéticos por los biológicos, pero de alguna manera prácticas que nos llevan desde el conocimiento al manejo, las buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plaga, es un proceso de transición como lo reconocen incluso la mayoría de los autores en la bibliografía inicial de esto. Por supuesto que si nos quedamos en esto, pero no se comete una macana, sino que van a ser realmente una flor de macana o error, pero quedarse, digamos, en esto, en las buenas prácticas agrícolas que hoy en día muy promovidas por la propia industria nos lleva, la agroindustria nos lleva a una consideración importante en el hecho de empezar a entender de forma importante que uno no puede quedarse en ese proceso. Pero sí, sí, es importante tener en cuenta el hecho que las buenas prácticas agrícolas, el manejo integrado de plaga, ayuda a reducir la carga que se produce sobre el sistema natural o el sistema antropizado y de alguna manera ya ese proceso de reducción se hace importante. Hay que hablar en la agricultura capesina, donde ya de por sí se aprovechan bastante bien y tenemos que ver también algunas cuestiones, si se aprovechan bastante bien los recursos locales, en muchos casos nos ha pasado y hay estudios sobre esto, es decir, por no disponibilidad, fenómeno, pero también pasa por no disponibilidad económica, es decir, por no acceso económico a la compra de insumos externos, porque si no también ha pasado y ha sucedido lamentablemente el hecho de que la agricultura capesina pasa rápidamente a por lo menos algunas etapas de la agricultura industrial cuando tiene un acceso económico a esto o cuando lamentablemente también se promueven sistemas crediticios nacionales que promueven la implementación de ciertas tecnologías, ejemplos claros de todo esto es créditos para la compra de semillas híbridas, créditos para la compra de fertilizantes, para la compra de agroquímicos, para la compra de maquinaria agrícola, créditos subsidiados que se dan justamente para la compra de insumos en particular o en general en términos de potenciación del efecto del uso de la energía dentro de los sistemas. En definitiva, a veces hay cuestiones que atraen o que llevan a uno u otro sector hacia este tipo de producciones y después no se puede salir. Y es un poco la historia también de la revolución verde. Si no, hoy en día no hubiéramos tenido un proceso tan exitoso de la revolución verde como se viene mostrando si no hubiera habido del otro lado actores que la hubieran adoptado. Y no todos los actores que adoptaron la revolución verde fueron simplemente agricultores industrializados desde entrada o grandes compañías o grandes grupos. No ha sucedido así. Lamentablemente ha sucedido un proceso de adopción tecnológica en muchos casos. Lo podríamos decir también como una cierta obnubilación por la tecnología que sucede también. Y ese engaño le puede ser muy costoso. Es decir, por suerte hoy en día los agricultores están muchísimo más organizados. Podríamos decir la palabra muchísimo más avivados con respecto a la implementación de una u otra tecnología. y en ese sentido se puede aprovechar muchísimo mejor la situación que se va teniendo si no hubieran estado tan organizados. Cuando nosotros empezamos a mirar un poco la historia de este proceso es decir, nos llega ya con un nombre la llegada de principios importantes, como los de Albert Howard o Claude Albert en un libro pionero o documento pionero que se llama Nuestro Testamento Agrícola y que también es importante en el Testamento Agrícola destacar algunas cuestiones que bueno, que han sido realmente muy, muy relevantes, muy, muy importantes en el tema del trabajo vinculado por Howard a los estudios de la agronomía y cómo relaciona digamos estos procesos de producción de la agricultura orgánica desde un punto de vista en particular enfatizado en el manejo de los suelos. Es decir, hay una experiencia muy grande de décadas en el trabajo de Howard en este sentido y esa experiencia se extrapola mucho también a la observación por un lado y a un conjunto paquete de estudios que se dan en la India y que responden al sistema un sistema que como ustedes pueden ver allí es un proceso de compostaje conocido como Indore que de alguna manera lo que hace es un estudio importante sobre el abonado y cómo el aporte de la materia orgánica se va incorporando al uso de los sobreros. y hay una cuestión ahí hay una frase que es muy muy interesante de Howard y que de alguna manera un poco pone muy muy en sobre la mesa la relevancia que tiene especialmente el manejo del suelo el manejo de la fertilidad del suelo y el garantizarse a través de este manejo adecuado los asuntos vinculados con la producción de alimentos y creo que hay una componente fuerte ahí de una comprensión más que relevante sobre la importancia que tiene el manejo del suelo la recuperación y la construcción o la creación de materia orgánica que luego veremos prácticamente en toda la biografía vinculada con la agricultura y que no justamente responde a una sustitución de insumos sino a la recuperación o a la construcción o algo muchísimo más importante todavía que es hacer suelo. una cosa es mantener o conservar el suelo y la otra es lograr hacer suelo de la mano de las prácticas de manejo y de una buena agricultura cosa que como les contaba un poco la semana pasada sobre el mismo proceso de producción de suelos en la o de transformación de los suelos de la Pampa Argentina o de la parte de la Pampa Argentina se dio y esto ni que hablar cuando uno de alguna manera produce suelo donde no lo hay o enriquece con materia orgánica y un manejo adecuado digamos este tipo de suelo. entonces creo que un poco si tuvieran tiempo meterse un poco más en la discusión del testamento agrícola la mirada de Howard la mirada de otros autores que se han vinculado en este periodo creo que es importante tenerlo muy muy en cuenta y es interesante también algunos digamos algunas definiciones es decir Howard menciona o toma como maestro de la naturaleza al granjero supremo esta es decir los clientes serían los campesinos de la India y los parásitos y las malas hierbas y las malas hierbas serían profesores de la agricultura de alguna manera que son como sensores o testers que nos permiten a nosotros identificar dónde están los cuellos de botella o los problemas vinculados con esto porque yo estaba viendo muy lindas las observaciones y los intercambios que ustedes van teniendo en el WhatsApp y justamente es decir no en general las plagas las enfermedades no se producen sobre plantas sanas como bien marca Ana Primaves es decir un suelo sano implica una planta sana una alimentación sana y en definitivo un conjunto social sano pero también está el hecho de por qué se producen estas distorsiones muchas veces las distorsiones se producen por una alta carga de nutrientes externos y ahí hay una responsabilidad importante de parte nuestra es decir cuando un poco no me gusta usar palabras raras pero por ejemplo cuando nosotros alteramos lo que se conoce como las relaciones estequiométricas dentro del sistema estas relaciones estequiométricas son por ejemplo que se dan particularmente siempre o generalmente la naturaleza de una manera recurrente lo más común en la agricultura es seguramente han escuchado hablar de NPK nitrógeno fósforo potasio estas relaciones estequiométricas que se dan nitrógeno fósforo potasio y luego con todos los otros oligoelementos y microelementos pero entre estos tres es bastante clara esa relación que es de 100-10-1 y cualquier alteración que hay en la proporción de nitrógeno fósforo potasio de esas de esas interacciones dentro de la misma planta produce alteraciones si yo tengo más o menos de uno otro componente puede producir y de hecho eso sucede un ataque de alguna plaga o de alguna enfermedad sobre un determinado sistema y eso pasa recurrentemente es decir por qué una 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 plaga ataca a una planta y a la otra no la toca en absoluto por qué se producen este tipo de cuestiones bueno esto hay que estudiarlo de manera más puntual pero se produce justamente en muchos casos por alteraciones que tienen muchísimo que ver con el componente nutricional de cada una de las plantas algo muy similar a lo que pasa con los con los humanos en ese en ese sentido de bueno un poco el testamento agrícola focaliza muchísimo en el suelo como recurso importante para poder mantener todos los otros equilibrios y en la restauración o conservación o recuperación de la fertilidad de este suelo no entonces creo que también hay hay una marca y un diálogo importante a destacar en ese sentido hay mucho de lo que tiene que ver con el diálogo con los campesinos no es decir y cómo los campesinos aprovechen eh los recursos locales para poder fortalecer parte de todas estas estas discusiones entonces también hay otra cuestión importante en términos del aprovechamiento y fíjense también como ellos un poco lo llaman en esa época no es decir la brosa el material que está en el suelo para nosotros hoy en día la biomasa que también nosotros llamamos de esa manera en estos momentos pueden considerarse como residuos o basuras vegetales y animales en otro momento que terminan reciclándose y siendo aprovechadas y convirtiéndose en materia orgánica de un sistema mucho mayor bueno creo que ahí hay un enfoque realmente muy muy importante y de alguna manera para mí me parece que acá tenemos una de las bases importantes de lo que es la agricultura orgánica per se es decir la agricultura orgánica más allá de cualquier otro proceso después de desertificación lo que fuera y aquí sí el diálogo fuerte entre la agroecología y la agricultura orgánica es trascendente porque ambas van muy claramente por el por el mismo sendero por el mismo camino ¿no? otro autor también este muy destacado si se quiere hace ya muchas décadas atrás pero que trabajó muchísimo tiempo y de alguna manera fortaleció capacidades no ya desde Inglaterra sino en Francia fue Claude Aubert y un poco la bibliografía vinculada con el manejo de los de los suelos en otra escala este vinculada también con los estudios de la potenciación de las componentes biológicas dentro del sistema son importantes tenerlo en cuenta una llegada un poco bastante posterior detrás de esta discusión viene ya de la mano de lo que se conoce como la agricultura ecológica o la agricultura orgánica desde el punto de vista de la certificación y aquí es donde de alguna forma NANCE y FOAM es la organización más grande de promoción de la agricultura orgánica en el mundo ustedes tienen el link directamente puesto así para que bueno lamentablemente en mucha bastante bibliografía está en inglés pero otra está en castellano y se puede entender perfectamente y muchos otros por supuesto promovidos desde nuestros propios nuestros propios países en nuestros propios entornos justamente sobre la importancia que ellos destacan en este sentido y en este sentido fíjense que se basan en un conjunto de principios interesantes es decir producir alimentos de alta calidad nutricional en cantidades suficientes trabajar con el sistema natural más que pretender dominarlo este proceso específico tiene tiene bastante que ver con esto de trabajar con el sistema natural antes que antes que pretender dominarlo es importante tenerlo en cuenta porque bueno es aprovechar todos los rudimentos y la las posibilidades de manejo dentro de un determinado agroecosistema y y en ese sentido bueno la la agricultura orgánica aprovecha mucho de de todas estas cuestiones y promueve particularmente estas cosas y no imponer el uso de la fuerza tecnológica si se quiere sino acompañar procesos naturales y aprovechar también en ese sentido un conjunto importante de de servicios ecosistémicos para para todo ello a eso le le sumamos también el hecho de fomentar aprovechar eh los ciclos bioecológicos dentro del sistema es decir los ciclos ecológicos biológicos de de los controladores biológicos y potenciar también todo lo que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos que no lo digan de hecho lo hacen entonces toda esa potenciación de los de los ciclos biogeoquímicos que son los ciclos biogeoquímicos son los ciclos nutrientes ¿sí? que hay dentro de del sistema aquí quizás hay algunas cuestiones donde uno le hace un poco de ruido pero bueno usar hasta donde sea posible los recursos renovables la pregunta es bueno ¿qué pasa cuando no es posible? o como cuando de alguna manera yo utilizo otras prácticas dentro del proceso de producción orgánica certificada por ejemplo el riego y el riego no manejado digamos con fuerzas energéticas renovables sino manejado simplemente con un motor este y a combustible yo creo que ahí hay algunas cosas también como para analizar trabajar tanto como sea posible en un sistema que sea cerrado y de vuelta es decir la importancia que tiene el suelo como tal en un sistema digamos importante para la potenciación del aprovechamiento de todo lo que tiene que ver con los ciclos biológicos con el ciclo de la materia orgánica con el ciclo de los nutrientes como tal pero bueno esto es un poco distinto a lo que vimos antes debo ver en el sentido previo de ese proceso fuerte no es decir esto es un proceso que acompaña o que empuja hacia una mirada y hacia una discusión quizá más vinculada a procesos de certificación de los mercados y que es una agricultura que apunta a una a un proceso de certificación ¿sí? por eso un poco dar las condiciones al ganado también hay una cuestión importante acá en Argentina en su momento había un tiempo atrás donde empezaron las primeras discusiones biológicas y de bienestar animal y muchos decían bueno pero qué vamos a hacer con el ganado cómo lo vamos a tratar es decir como si fueran nuestros amigos nuestros hermanos y sí es decir el buen trato a los animales también forma parte de una comprensión de un proceso que permita también que el animal se sienta no diría feliz pero bien confortable y esa confortabilidad se da en que un animal no tiene por qué estar sufriendo en condiciones estabuladas bajo elevadísimas temperaturas o directamente digamos compartiendo o estando en su propia bosta todo el día o sin acceso al recurso hídrico o a una componente importante que muchas veces se olvidan que es la sombra y la importancia de la sombra dentro de ese sistema es decir y lo otro que busca la agricultura orgánica como tal es asegurarse a través de un proceso de un sistema de certificación de la producción y de todas las cadenas la forma en que se produce esto y garantías que llevan hacia el consumidor de que ese producto es lo que se está diciendo que es y esa garantía la da única y exclusivamente una certificadora certificada a su vez certificada y reconocida no sólo por la IFUAM sino también reconocida por el propio Estado que está envitiendo esas constancias o comprobantes de certificación entonces el proceso de certificación dentro de la agricultura orgánica es un proceso fuerte es un proceso importante lo que varios de los principales autores de la agroecología de alguna manera critican a la agricultura de base orgánica es que de alguna forma la agricultura orgánica también es una agricultura de sustitución de insumos es una agricultura que para el propio manejo de su sistema implica digamos la incorporación de insumos si se quiere naturales que reemplazarán a insumos sintéticos por el otro lado es una agricultura que apunta exclusivamente al enfoque comercial esta de la que estamos hablando la agricultura certificada es en muchísimos casos no pocos sino muchísimos casos la agricultura no solamente de sustitución de insumos sino que apunta a la colocación de sus productos en mercados de exportación de alto nivel de ingresos a esto le sumamos un elevadísimo costo energético en términos de el packaging que esta agricultura demanda la distribución los canales de distribución la colocación de todos estos productos en mercados lejanos y también de alguna manera no hay una fuerte vinculación con el trabajador rural o de reconocimiento de todas sus necesidades sino simplemente un intercambio de salario que puede ser más o menos bueno dependiendo de quién es el dueño del establecimiento en cuestión bueno muchos de estos procesos que responden a la sustitución de insumos incluyen a varios de los productos tremendamente conocidos por nosotros o por todos los que están trabajando en la agricultura y hoy en día sea la agricultura industrial o la agricultura de base orgánica como la que estamos hablando hoy día algo así todos los derivados de la nicotina la rotenona todos los derivados de las piretrinas las piretrinas naturales el bacillus turingiensis realmente ha sido un enorme descubrimiento de la agricultura orgánica y que ha funcionado como realmente un importante controlador biológico que lamentablemente ha sido también tomado por la agroindustria o por la la agricultura industrial y ustedes saben este es el famoso BT el BT el bacillus turingiensis que ha sido incorporado al gen MON 810 de Monsanto ya estamos hablando de casi 20 años atrás y es el que le da capacidad insecticida a las plantas de maíz de algodón de soja entonces los tipos tomaron una tecnología que realmente era muy muy interesante desde el punto de vista de los de los productores orgánicos y después por supuesto también y también aprovechados por los productores agroecológicos para por otro lado eh tomarlo esto e insertarlo digamos en sus mejores híbridos en sus mejores variedades transgénicas y lograron esta capacidad transgénica y la han incorporado lo que significa que nos están generando y han generado una amenaza y un problema importante porque lo que termina pasando ¿qué es? es que de vuelta al cambiar el patrón de uso en este caso de un insecticida natural que nunca iba a producir un problema al cambiarlo rápidamente lo que estamos generando es la aparición de qué cosa de resistencia de resistencia en las plagas bueno y esto pasó lo que significa lo tipo si se quiere aprovechar aprovechar una instancia vinculada con con un elemento natural y crearon digamos este 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 dispositivo si se quiere otro fue por ejemplo la historia que yo les conté con respecto creo a ustedes sobre el tema del baculovirus y también han trabajado sobre baculovirus y sobre otros virus en la naturaleza para potenciar su acción y su control este más eficiente inclusive han incorporado algunos insecticidas algunos venenos que tienen capacidad de insecticida de algunos escorpiones vinculados con esto pero los experimentos vinculados con todo este proceso realmente han sido muy fuertes muy muy grandes y bueno han llevado a varias de estas de estas cuestiones pero un poco cuando se habla en el marco de una discusión de análisis entre una agricultura y la otra es que la agricultura orgánica en sí es una agricultura que responde a la sustitución de insumos cuando nosotros escuchamos hablar o se habla hoy día de agricultura orgánica hay que comprender también que esto no es nuevo ni muchísimo menos sino que se habla de una agricultura que viene en un proceso impulsado por la Infoam en distintas partes del mundo y que tiene digamos a sus organismos y sus promotores locales también organizados justamente para apuntar a la a los sistemas de exportación pero ojo también porque las palabras no se pueden utilizar livianamente o libremente y uno y muchas veces le ha pasado a varios productores o a varios agricultores que ponen una palabra y que después les hacen tirar toda la partida si no pasa por un proceso de certificación entonces la agricultura orgánica por ejemplo en la legislación argentina esta es la página oficial del Ministerio de Agricultura de la Argentina en términos de lo que significa bueno uno puede utilizar el nombre orgánico ecológico o biológico ¿sí? y en ese proceso ¿sí? necesita de un sistema que para poder utilizar y decirlo necesita que sea certificado por una certificadora reconocida a su vez por el Estado argentino en el caso este entonces creo que ahí hay una componente importante a considerar y también en esa componente es importante tener en cuenta que por ejemplo el artículo 10 dice prohíbesse la comercialización de productos de origen agropecuario de materias primas de productos intermedios de los productos terminados y los subproductos bajo la denominación es decir no se puede usar esa denominación de ecológico biológico orgánico que previamente no hubieran obtenido la certificación correspondiente y que no se encuentren autorizados al empleo de dicha denominación por parte de la autoridad de aplicación entonces no es tan sencillo salir a decir bueno nosotros producimos orgánico producimos este como se dice biológico o somos ecológicos y generamos no sé una miel ecológica porque te caen estos y cuando digo te caen estos te caen en el caso de la Argentina el CENASA a controlar todo esto y lo que uno puede estar haciendo con la mejor de las intenciones diciendo promoviendo que algunos agricultores produzcan sin carga de agroquímicos y sigan un proceso interesante obligándolos a una certificación de este tipo certificación que tampoco es barata para los agricultores ¿sí? es decir inclusive dentro de muy poco tiempo el 3 de diciembre de cada año en la Argentina los promotores de la producción orgánica tienen su día y tienen su día que justamente digamos conmemora o enfatiza en esto los promotores de la producción orgánica en el país organizada ¿sí? de la mano de los procesos de certificación responden todos bajo el paraguas del MAPO el MAPO es el movimiento argentino de productores orgánicos de la producción orgánica y de alguna manera varios de estos materiales y toda la legislación ustedes la tienen en el material en la parte de elementos complementarios como para explicar un poco hacia dónde va la agricultura de base orgánica quiénes son los que de alguna manera certifican este proceso de agricultura y quiénes también promueven este tipo de agricultura en el país que no es solamente por supuesto en la Argentina sino que prácticamente hoy en día los principales países de base agropecuaria en su ventanita de atención para la producción de productos orgánicos este es el caso de por ejemplo el sistema agrícola ganadero de Chile en el cual tienen todo su proceso de certificación de productos orgánicos un manual de sistemas nacionales de certificación de productos orgánicos agrícolas países como Bolivia tienen una situación similar para la exportación de sus principales productos de base orgánica apuntan a a este tipo de procesos de certificación inclusive hay otros procesos no es decir que vienen con con otro tipo de acompañamientos en algunos en algunos países que tienen que ver ya con el manejo del bosque del bosque nativo o no es decir procesos de comercio justo y equivalencias similares pero un poco el proceso histórico de la certificación orgánica es importante tenerlo tenerlo en cuenta de que esto existe y que uno no puede digamos ponerse a utilizar denominaciones vinculadas con con los procesos de certificación cuando estos no siguen un poco la promoción que se va teniendo dentro de estos sistemas de producción orgánica el caso de del ecuador tiene una relación similar y en esto de vuelta llamamos un poco la atención en el sentido de decir bueno cuántos seguramente no recuerdo si tenemos algo creo que tenemos colegas ecuatorianos aquí cuántos ecuatorianos pueden consumir las bananas que se producen en el propio ecuador y que no llegan a Buenos Aires o que llegan a Dinamarca o que llegan al Japón primera cuestión la segunda cuestión tiene que ver con el manejo que se tiene de este tipo de productos o el cacao o el café ni que hablar en procesos de certificación que son tremendamente costosos para los agricultores pero también para los consumidores es decir no es que todos los consumidores pueden acceder a este tipo de alimentos sino que realmente los consumidores no acceden es decir otros países esto es Paraguay dentro de los procesos de certificación y promoción de la producción orgánica es importante que se sepa que este tipo de producciones existen pero que también existen de la mano de un camino importante que apunta hacia la certificación una línea también ya tremendamente interesante tiene que ver con la promoción de la agricultura biodinámica y todos los conceptos de Rudolf Steiner y la antroposofía y cómo de alguna manera esto se vincula en una perspectiva muy particular muy especial con una cosmovisión del sistema después usaremos también el concepto la idea de cosmovisión para la agricultura andina pero en este sentido también todo un proceso que hace al aprovechamiento importante de todo lo que tiene que ver con una relación que no es solamente diría yo filosófica sino también física energética en el sentido de los sistemas de producción porque aprovechan digamos distintos momentos y ciclos de la luna y la relación de esta con el sol para justamente promover momentos específicos en los cuales se puede aprovechar un determinado o una determinada producción en un determinado momento en el cual la savia fluye hacia arriba o hacia abajo enriquece qué cosa enriquece la estructura lo que podríamos nosotros en la agronomía convencional llamar el estado vegetativo o la promoción del estado reproductivo entonces esto va a tener también que ver con el aprovechamiento de distinto tipo de cultivos y los momentos digamos específicos para esos cultivos que se dan justamente también en una vinculación importante con los ciclos de la luna y a su vez también otra lo que tiene la biodinámica es el aprovechamiento de procesos también que ameritan una certificación y de muchos de esos productos que por ejemplo en el caso de los procesos de la biodinámica en la Argentina tiene una organización también que promueve muchas de estas prácticas y muchos de estos productos son conocidos como productos de meter en ese sentido hay muchísimo como para aprovechar y comentar de cada uno de estas escuelas si se quiere es decir y vamos a encontrar gente que está más o menos enamorada de una u otra escuela yo diría que lo que tenemos que aprovechar es en parte lo ver con una de estas miradas y en ese sentido bueno siguen apareciendo por supuesto maestros que vienen trabajando sobre el reconocimiento de esta agricultura más natural en el caso de la agricultura japonesa bueno tiene a Mokichi Okada por un lado en todo lo que es todo un movimiento que creció mucho en determinado momento después eso se paró y crecieron otras cuestiones pero bueno todo es bastante reconocido en el Japón y en los países asiáticos todas estas perspectivas en Argentina también hay algunos representantes de esta línea en el Perú me consta también que están trabajando sobre estas cuestiones proyectos y programas vinculados con todo este proceso y a eso le tenemos que sumar también por supuesto toda la perspectiva ustedes tienen el libro que les hemos socializado en esta semana creo que el anterior de Mazzanubo Fukuoka y Fukuoka de alguna manera la promoción de la hacienda natural y el hecho de cultivar acompañando los ciclos de la de la naturaleza y en este perspectiva de aprovechamiento de los ciclos de la naturaleza el aprovechamiento también de vuelta de algo que es importante y que es el hecho de engordar el sistema suelo y como un suelo sano promueve muchas de estas cuestiones es decir Fukuoka de alguna manera también gran conocedor del manejo del suelo como tal promueve varias de estas cuestiones controla digamos mucho de estos procesos de manera importante desde el punto de vista de los ciclos y los circuitos naturales practica lo que se de alguna manera como les decía se conoce como agricultura natural o un proceso que lamentablemente en parte inclusive hasta podríamos decir que parte de lo que hace la siembra directa en alguna componente copian estas cuestiones pero por supuesto después se nos van para otro lado cuando le meten agroquímicos y todo ese tipo de cosas pero no deja de ser una cuestión interesante el hecho de decir bueno es posible y si si yo engordo el suelo manejo la materia orgánica genero digamos una potenciación disponible de nutrientes dentro de ese proceso creo que lo podemos aprovechar bien y ahí un poco tienen los principios de Foucault en la revolución de un rastrojo es decir el hecho de no arar de esta forma un poco lo que yo les decía es decir se mantiene la estructura y la composición del suelo con sus características óptimas de humedad de micronutrientes y las capacidades también que tienen especialmente quienes y bueno que tienen especialmente también todas las los controladores biológicos que están disponibles dentro del sistema entonces creo que ahí hay hay una componente importante como para que se pueda aprovechar dentro de todo este proceso es decir el no usar abonos ni fertilizantes sintéticos es decir el aprovechamiento digamos de todos los elementos botánicos animales el ciclo digamos los ciclos biogeoquímicos como yo mencionaba antes inclusive las hierbas los que para muchos son considerados malas hierbas o hierbas dañinas el hecho de aprovecharlas incorporarlas dentro del sistema hoy en día estamos utilizando mucho este tipo de prácticas nosotros también por supuesto no usar pesticidas no usar agroquímicos pero esto también es importante por dos motivos por un lado para no usar veneno pero por el otro lado porque cuando uno utiliza este tipo de de productos termina matando termina eliminando fuertemente a los controladores naturales en ese sentido hay toda una una cuestión importante como para que se pueda tener en cuenta todo este proceso dejar los ciclos naturales de 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 algunas plantas en el sentido de no podarlas un sistema muy muy interesante que se conoce como el endodango que es como abrazar o proteger a las a las semillas de la mano de la la utilización de bolas de arcilla esto justamente en la Argentina se puso muy muy de moda ahora en el sentido de recuperar el monte nativo que quemaron a propósito un poco y un poco por desgracia ambiental también el hecho de de dispersar semillas como para que se puedan reproducir o encontrar por lo menos un anclaje mucho más positivo dentro del propio del propio sistema pero bueno esto es una una vieja historia también promovida por FUCOCA promovida en África de en estos últimos años también para impulsar no sé si ustedes han escuchado hablar de la gran barrera verde que justamente trata de detener el avance del desierto en el África subsahariana y estamos hablando de kilómetros y kilómetros cientos de kilómetros en términos de barrera a lo largo y a lo ancho y mucho de eso utiliza un poco estas bolas de arcilla no funciona el sistema en todos lados esto también tiene que tenerse bastante que tener en cuenta y en ese sentido no funciona justamente por el hecho de que muchas veces termina sucediendo que que estás que que este el funcionamiento de estas arcillas son para una determinada de corregión y no para otra es decir este tipo de cosas hay que estudiarlo previamente antes de salir a promover a tontas y a locas este tipo de cosas pero bueno no deja de ser un proceso realmente muy muy interesante especialmente cuando se habla de escalas y de escalas grandes importantes por supuesto es y todo una moda hoy que el capitalismo el sistema capitalista que no se le escapa una en la cual están promoviendo en algunos países que los niños utilicen estas bolas de arcilla pero de colores ya preparadas en bolsitas especialmente para diseminar algunas semillas que un poco bastardea la excelente idea de Fukuoka en este sentido pero bueno un poco capitalismo por todos lados reconvertido a verde también es decir alguien que rescata lo que para nosotros es la ecología del paisaje y el diseño de sistemas y el aprovechamiento de esos sistemas en términos de los servicios ecológicos dados es Bill Mollison y Mollison bueno un poco también separa en el proceso importante del ciclo y la participación o la fuerza que puede tener la agricultura permanente en este sentido y bueno hay experiencias muy muy interesantes vinculadas con este proceso que se pueden digamos revisar o estudiar incluso hoy en día en algunos países se está promoviendo este tipo de prácticas y este tipo de prácticas digamos responde a una cuestión que potencia fuertemente el aprovechamiento de la biomasa y del flujo de biomasa en un otro sistema más el aprovechamiento de que la disponibilidad hídrica es decir riego y la disponibilidad y el intercambio en el cual se pone cada una de las especies en función de la heliofanía o la disponibilidad que se tiene vinculada con esto es decir un poco los principios de 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 Mollison y la permacultura están parados en estos principios que que nosotros les estamos poniendo así en lo que tiene que ver especialmente con el aprovechamiento de los componentes estratégicos dentro de un determinado sistema utilizando siempre tratando de garantizarse siempre el gasto energético de una menor cuantía es decir el aprovechamiento del hecho de producir desde el punto de vista biológico ecológico con la menor con el menor gasto de energía esto un poco lo venimos viendo recurrentemente y por supuesto un poco la madre si se quiere de la agroecología como tal y yo diría del manejo de la conservación de suelos porque bueno una prima vez y también más que definirse como una como una agroecóloga ha trabajado digamos de una manera más integral con una perspectiva incluso más filosófica más más profunda en todo eso nos lleva a nosotros a entender el hecho de que en el libro el manejo ecológico del suelo una de las referencias más importantes justamente lo que yo les decía antes para Ana prima vez y fallecía recientemente el hecho de un suelo sano incorpora la mirada de un individuo sano y de un ambiente sano entonces creo que ahí hay una cuestión importante y de hecho también todo lo que hizo Raquel Carson la mencionamos por la cuestión importante que tuvo con el tema de los agroquímicos como lo había destacado yo no tanto hacia la agroecología como tal porque de alguna manera no lo planteó nunca de esa manera pero sí en el sentido de decir bueno como de alguna forma se nos ocurre pensar que con venenos nosotros vamos a poder producir alimentos cosa que repiten hoy muchísimos muchísimos investigadores pero bueno un poco la base de la agroecología en América Latina cuando se consolida desde el punto de vista científico de la parte de la ciencia como tal tiene autores como Stephen Lisman Miguel Altieri Eduardo Sevilla Guzmán como columnas importantes dentro de esto entonces yo integraría esta perspectiva y las bases científicas para este modelo en el diálogo de estos tres porque los tres hicieron un aporte importante desde sus respectivas miradas y todo suma y la perspectiva que ha tenido digamos un abordaje más científico que lo podemos tener a Guzmán ahí más parado a un abordaje más social como lo ha hecho Eduardo Sevilla como vamos a ver en el apartado específico o Miguel Altieri en el intermedio ha sido importante y a eso podemos sumar por ejemplo por supuesto el trabajo pionero ni que hablar de Ana prima vez y la separo y la comento aparte para ser una referencia sustantiva a toda esta perspectiva un poco desde de la mano de la agroecología como tal un capítulo aparte me parece a mí y que han armado también una estructura tremendamente poderosa incorporando la perspectiva del desarrollo endógeno el saber campesino y la agroecología toda la agricultura andina el trabajo de agruco en su momento compas hoy en día con con Freddy Delgado y y todos los compañeros de allí creo que es una componente importante como para comprender procesos de los cuales nosotros desde la mirada más occidental nos cuesta mucho más explicar y ahondar pero que de alguna manera nos lleva a la comprender a la comprensión de la relevancia de que la vida natural la vida social la vida espiritual son un único camino y en ese sentido creo que hay hay una componente importante como para para destacar en esta en esta perspectiva ustedes tienen yo he sumado a propósito una buena cantidad de libros que tratan sobre la agricultura andina me parece tremendamente relevante esa perspectiva pero es una perspectiva que suma y que bueno no se puede emular para todas las otras regiones pero que es interesante tener en cuenta un poco todo el trabajo de Zocla como tal en el hecho de la promoción de la agroecología hoy la FAO descubre a la agroecología hace cuatro años atrás aproximadamente y bueno empieza a promoverla de alguna manera cosa que a muchos termina preocupándolos en el hecho de decir bueno si no estamos enfrentando un proceso importante de computación de la agroecología como tal una agroecología que debemos destacar también que no solamente crece en América Latina sino que lo hace también con la misma fuerza en algunos países de África y en Asia además de los países más desarrollados pero que en estos países si se lograra digamos separar esta perspectiva de producir para el mercado y apuntar fuertemente a la producción que nos garantice a nosotros la soberanía alimentaria sería una cuestión importante a considerar todo el trabajo de Bandana Shiva especialmente en la promoción de un modelo de producción agrícola en la cual también ustedes tienen este libro ya puesto este también disponible en el hecho también del papel de la mujer dentro del sistema de conservación de las semillas y de garantizar los sistemas alimentarios como tal yo creo que ahí hay algunas grandes la FAO tomó algunos ejemplos de Argentina también para este marco de discusión actual y bueno escribió algunos libros vinculados con esto pasamos un poco de la perspectiva de la agricultura orgánica ecológica natural la biodinámica la permacultura a una mirada de la agroecología y cómo se para la agroecología en esto se para en principios y procesos no en la transferencia de recetas es decir hoy en día una de las cosas que más criticamos que tiene fuerte impronta tiene que ver con el hecho de las recetas en el sistema agronómico es decir no es resolver un problema que es sistémico sino atacar simplemente las consecuencias de de por qué se produjo ese problema creo que ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta o que tengamos en cuenta y bueno la agroecología como tal y observemos un poco estas diferencias contrastándolas con lo que vimos anteriormente tiene en primera instancia la búsqueda de disminuir la dependencia de los insumos externos comerciales ya con eso ya con eso uno logra empezar a mostrar a los agricultores a los productores otra forma de producir por supuesto que lo primero que te van a plantear los tipos es el miedo justamente por el ataque de plagas de enfermedades y ese tipo de cuestiones nunca por lo menos en mi caso nosotros nunca recomendamos generar un proceso de cambio abrupto sino un cambio parcial en el cual se puedan ver dentro de la finca agroecológica o futuro agroecológica se puedan ver los resultados y se puede ir midiendo mensurando y entendiendo que es lo que está pasando dentro del sistema entonces prácticamente parte de esto se puede discutir y hablando de establecimientos de escala media grande se puede discutir potrero por potrero e ir cambiando ese proceso para comparar un potrero con el otro a lo largo del tiempo por el otro lado además de bajarle fuertemente la dependencia a los insumos comerciales sean sintéticos o muchas veces naturales potenciar el hecho del aprovechamiento de los recursos renovables locales y que estos estén accesibles disponibles también que el sistema funcione con una tolerancia capacidad antes que generar una transformación de ese sistema con condiciones es decir aprovechar un poco lo que tenemos disponible incluso visto desde la perspectiva de Fukuoka en el sentido de tener un sistema natural que no le imponga una sucesión permanente sino que nos permite nosotros acompañar parte de un proceso otra componente que es fuerte que es muy muy importante tiene que ver con el papel de la biodiversidad en este caso podríamos eventualmente hablar de agrobiodiversidad si es un sistema ya transformado o de biodiversidad si es un sistema que se está transformando desde lo natural a lo entropizado pero en todo esto también por lo menos respetar escuchar acompañar validar el conocimiento local y como este conocimiento local se ha vinculado con esa agrobiodiversidad y como de alguna manera ha aprendido de sus propios errores en el manejo de esta agrobiodiversidad si es que lo ha hecho por supuesto la agroecología no busca colocar un melón agroecológico desde Chile al Japón o un café agroecológico desde el Ecuador Alemania o un tomate agroecológico desde la Argentina a España porque esto de entrada no más tiene costos energéticos de transferencia de esos productos elevadísimos y si uno analiza esta cuestión de los costos energéticos el balance energético de todo eso uno prácticamente encuentra que para cada uno de esos productos es inviable inclusive que lo hagan agroecológico orgánico como lo quieran llamar es inviable por eso lo que hace la agroecología como tal es proponer en primera instancia el consumo local la promoción de ferias locales el garantizar que la gente coma de manera adecuada alimentaria y nutricionalmente entendida después si si se quiere por supuesto promover cuando los excedentes de esa producción están disponibles promover el funcionamiento de los intercambios regionales y de hecho la exportación si esto amerita pero no como a primera instancia sino al revés y a su vez aprovechar otra cuestión que se hace muy muy importante que es ir un poquito más hacia atrás de la forma en que se utilizan los recursos naturales y sobre la forma en que se utilizan esos recursos naturales ver cómo estamos funcionando nosotros en el uso de esos recursos naturales renovables y no renovables al principio como lo decíamos entonces tiene mucho que ver todo este proceso y algo que es crucial en la en la en la discusión y es el concepto de estabilidad por encima del de productividad en la agroecología no queremos producir mucho hoy o este año y nada el año siguiente porque si ustedes se fijan de lo que estamos hablando es del consumo local de alguna manera que incluye hasta mi propio consumo y no es acumular dinero hoy para no tener nada el año que viene sino tener la posibilidad de tener un sistema estable que me permite a mí producir todos los elementos necesarios para poder alimentarme este año y el año siguiente y en lo posible enriquecer ese sistema no es que se niega la productividad se tiene en cuenta pero no es la variable por la cual o detrás de la cual estamos yendo de manera permanente como hace la agricultura industrial entonces garantizarse estabilidad dentro del sistema es una cuestión relevante una cuestión muy muy importante dentro de toda esta discusión en la agroecología también se apunta fuertemente a otra componente es decir se apunta fuertemente a todo lo que tiene que ver con la seguridad y la autosuficiencia alimentaria es decir tratar de garantizar un sistema por el cual se pueda uno de alguna manera asegurar dentro de lo posible hay países en los cuales prácticamente dadas las condiciones ambientales situaciones culturales políticas que los alejan de la autosuficiencia alimentaria ahí sí bueno habrá que hacer otra cosa tendrá que entrar es verdad el programa mundial de alimentos hoy mismo le están dando de comer a 200 millones de personas todos los días es decir hay todo un problema ahí cuando vemos un poco lo que está pasando en el mundo también que no todos pueden producir de la misma manera y de forma recurrente en este sentido pero bueno dentro de nuestras posibilidades es algo que hay que tener bastante en cuenta hay que promover el uso de prácticas agroecológicas como tal y las prácticas agroecológicas las vimos y algunas inicialmente vamos a ver otras también por supuesto pero en el sentido de que no se puede solamente argumentar hasta donde sea posible es decir si yo no tengo disponibilidad de agua lo que tengo que hacer es generar el manejo del recurso para poder lograrlo y no traer equipos de riego para poder hacerlo funcionando digamos con una alta carga energética también dentro del sistema o como nos pasa y lo vemos continuamente en países que incluso son promotores de ciertos tipos de agriculturas amigables con el ambiente que utilizan enormes cargas de riego equipamiento de mangueras sistemas digamos de riego sea por goteo sea por inundación que realmente gastan una ingente cantidad de energía importante a considerar en este sentido es importante también para la agroecología una cosa que para otros no lo es que es importante la preservación de la cultura local es decir el mantenimiento y el respeto por las culturas locales por la forma de alimentación desde el punto de vista local por esa cultura culinaria que hay detrás de la producción de los alimentos que uno va a comer promueve también la pequeña propiedad es decir no estamos no está en contra si se quiere de las escalas cuando estas escalas de alguna manera se adecuan a un determinado entorno pero si por supuesto cuando los índices de China en América Latina son tan bestiales que terminan marcando digamos una diferencia sustantiva entre los que tienen mucha tierra y los que no tienen nada es decir entonces si de hecho promueve que se funcione en una escala en la cual la pequeña propiedad que para algunos países podrá ser de media hectárea como puede ser estamos discutiendo en Vietnam o en China o de dos hectáreas en la India o de cincuenta hectáreas en Estados Unidos o de doscientas hectáreas o cien hectáreas en la pampa argentina es de hecho diferente pero de alguna manera esas escalas podrán manejarse de una manera de que pueda sostener ¿qué cosa? a la familia rural lo que entendemos como agricultura familiar ¿sí? es una asistencia también a que se salga de la pobreza no a estar dentro de la pobreza a través de sistemas de autogestión de los campesinos la agroecología no quiere dependencia de sino que quiere independencia dentro de ese sistema que la gente produzca su propio alimento y que esos alimentos le den ingresos para que la gente pueda estar en ese propio entorno y esta potenciación de producir sus propios alimentos los aleja justamente de la prebenda y esto es tremendamente importante comprenderlo en aquellos países donde la prebenda justamente forma parte de las acciones de políticas públicas más importantes entonces creemos realmente que de la mano de la agroecología como tal hay un proceso de promoción importante de la autogestión del sistema y del acceso que sí es importante donde el Estado pueda participar para que se acceda a los recursos en los cuales los agricultores no pueden acceder y otra cuestión la organización de los agricultores y la acción participativa de estos agricultores es importante también tenerlo muy muy en cuenta es decir el intercambio de conocimientos vamos a ver un poco también en profundidad es decir la discusión de la formación y la bajada de información o el acercamiento de información técnica para el conocimiento local la participación y la discusión de programas que no van desde lo público lo estatal sino desde la propia independencia de las organizaciones o de los agricultores en distintos tipos de metodología de formación campesino a campesino hasta grupos de promoción de la agroecología con el nombre que se le quiera se le quiera dar nos parece importante justamente para respetar muchos de estos procesos de los cuales estamos hablando es decir y en ese sentido un poco la definición de la agroecología como tal que la puse también en el documento y un poco creo que se lo habíamos mencionado también responde claramente a lo que decimos como el manejo ecológico de los recursos naturales ni que hablar en ese sentido y el manejo ese agroecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que especialmente se presentan como alternativas a lo que podemos entender como la crisis social o una crisis de modernidad mediante propuestas de desarrollo participativo yo un poco fui poniendo no yo sino parte de estas definiciones vienen especialmente de Eduardo Sevilla Guzmán desde los ámbitos de la producción la circulación alternativa alternativa es mercados alternativos canales de comercialización alternativo la participación importante dentro de esta discusión de la economía social y solidaria hoy acaba hace dos días o tres acaban de sacar un documento mundial desde distintos países justamente para promover esto en este actual marco de discusión en el cual ellos empiezan incorporar y es realmente para felicitarlos que incorporen cuestiones que previamente no habían hecho la economía social y solidaria no había tenido en cuenta el tema de los recursos naturales no había tenido en cuenta el tema de los conflictos socioambientales de lo que nosotros entendemos como los conflictos ecológicos distributivos no veía la situación desde la ecología política desde la economía ecológico desde la misma agroecología para promover muchos de estos temas pero descubre en estos últimos años a la agroecología por ejemplo la toma como una bandera importante y ahí estamos empezando a discutir canales nuevos alternativos para la promoción y el consumo dentro de estos canales y están funcionando cada vez mejor en este sentido entonces la la estrategia de la agroecología tiene una naturaleza sistémica y acá es clave esto no es estar discutiendo o sembrando en cualquier lado sino el consiguiente de estar el asesoramiento de la finca la organización comunitaria el resto de los marcos de relación de las sociedades rurales articulados dentro de la dimensión socioambiental local y en esto de local donde se encuentran los sistemas de conocimiento campesino indígena portadores de un potencial endógeno que les permita dinamizar la biodiversidad ecológica y sociocultural esto es importante también tenerlo en cuenta y es un poco lo que la agroecología va siguiendo y todo esto en particular vinculado con un propio desarrollo endógeno que lo lleve hacia sociedades sostenibles sustentables y la otra componente que de alguna manera es una componente que viene siendo levantada como bandera tiene que ver con la soberanía alimentaria que por supuesto fue impulsada por la vía campesina la organización de agricultores más grandes del mundo es decir en América Latina su representante más integral vendría a ser el Maela en cada uno de los países tienen sus organizaciones que participan dentro de esta de esta vía campesina como tal y un conjunto de discusiones que se vinculan con el tema con la cuestión de la vía campesina tiene que ver con justamente dónde van a producir o desde dónde van a producir y por eso desde dónde van a producir la definición de soberanía alimentaria son componentes importantes de tener en cuenta es decir la soberanía alimentaria es un derecho de la nación y de cada nación a definir su propia política agraria de empleo pesquera alimentaria y de tierras de manera tal que esta sea ecológica social económica y culturalmente apropiada para sí y para sus condiciones únicas lo que significa que cada país tendrá que resolver el problema o su problema vinculados con la tierra en este sentido de una manera específica y ahí hay una componente que nos lleva a nosotros a analizar a discutir o a rediscutir muchas de las cosas cuando se habla de reforma agraria y un poco se habla también un poco a tontas y a locas en distintos lugares hoy empezamos a entender claramente que hay que tratar de garantizar gobernanza dentro de los sistemas hay que dar acceso a los millones de pequeños y medianos agricultoras y agricultores que no tienen tierra hay que buscar la forma de garantizar ese acceso a la tierra a través de un banco de tierras de procesos de promoción para el acceso a la compra de tierras en varios países también del acceso a las tierras fiscales a las tierras ociosas el manejo de los impuestos puede ser un elemento regulatorio importante a través de la aplicación de lo que en algunos lugares ha funcionado como un impuesto a la renta potencial de la tierra es decir un impuesto a la renta de la tierra ociosa la tierra es para labrarla para producir alimentos en ese sentido y ahí hay una componente que se hace importante relevante cuando uno empieza a considerar esta cuestión entonces no es un tema menor la discusión del acceso a la tierra especialmente por ejemplo cuando hablamos de los sistemas urbanos que de alguna forma ya se ven amenazados por el avance de las urbanizaciones y donde puede haber oportunidades interesantes para generar lo que nosotros llamamos escudos verdes agroecológicos en el marco de por un lado agricultores que ya no pueden producir de una manera confortable para sus propias miradas cuyos campos pueden ser utilizados para la producción de producción de agricultura de base agroecológica incorporar a otros pequeños y medianos agricultores comprar parte de esos de esos predios con acuerdo y formación de estos agricultores y tratar de potenciar un proceso de distribución de la tierra más ecuánime más homogénea no es fácil es muy complejo no es solamente declamarlo a través de una única palabra pero hoy hasta el banco mundial está generando digamos o promoviendo una discusión más importante vinculada con estos temas porque no son temas menores en el marco de una discusión más que compleja entonces creo que ahí hay toda una componente importante para tener en cuenta pero que de alguna manera no podemos olvidar que hablar de agroecología es hablar de soberanía alimentaria y es una obligación también plantear especialmente para esta generación y para las generaciones que vienen el hecho de decir bueno dónde y cómo van a producir sus propios alimentos la agroecología bueno también hoy en día ustedes saben ya que algunos dicen que la FAO lo promueve desde mi humilde entender la FAO promovió alguna pequeña sección de agroecología en un momento determinado hasta el año pasado el director de FAO fue un latinoamericano Graciano da Silva con una perspectiva también que acompañó en varios procesos a la cuestión agroecológica hoy en día el nuevo director de FAO es que de alguna manera es de formación y es digamos promovido por China y en este sentido hay como una discusión de bueno la gran producción de alimentos para la satisfacción de las demandas crecientes de una población que está cambiando sus hábitos alimentarios que está entrando dentro del consumo de proteína animal de manera muy intensiva que esa proteína animal no solamente puede ser producida en sus propios territorios y en ese sentido por supuesto las discusiones que hoy en día se están teniendo en cuenta son importantes y son importantes porque diferencian mucho también este tema de la de la soberanía alimentaria que se plantea para el uso de los recursos locales como nosotros estábamos diciendo previamente a la mirada de la seguridad alimentaria que tiene el programa mundial de alimentos que si debemos reconocerlo como dijimos previamente que apunta a garantizar que la gente tenga acceso a los alimentos pero tenga acceso a situaciones críticas a esos alimentos y en esa situación el programa mundial de alimentos bueno les viene a dar una solución pero de alguna manera la definición de seguridad alimentaria es totalmente distinta de la definición de soberanía alimentaria la seguridad alimentaria es un concepto que ha sido implementado por los países y bajado por las naciones unidas y por la FAO para definir esto la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a su suficiente alimento inocuo y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto al alimento a fin de llevar una vida activa y sana esto en algunos casos en la mayoría de los casos es encercarle comida dentro del programa mundial de alimentos provista por algunos países por ejemplo Argentina produce aproximadamente o genera digamos granos que van al programa mundial de alimentos todos los años y por supuesto el programa mundial de alimentos tiene digamos el dinero para comprar lo mismo pasó con los Estados Unidos pero no tenemos que olvidarnos que el origen del programa mundial de alimentos proviene después de la segunda guerra mundial justamente para empezar a colocar los excedentes generados por la propia revolución verde y parte de las funciones del programa mundial de alimentos lamentablemente aunque insisto es un canal relevante para para el mundo en crisis lamentablemente promovió por un lado la expansión de la revolución verde y por el otro lado la destrucción del sistema agrícola local esta es la complejidad en la que estamos metidos cuando estamos discutiendo todos estos asuntos entonces bueno es un tema importante como para para empezar a comprender parte de estos procesos entonces un poco para para cerrar algunos conceptos si la agroecología nosotros hoy vimos un poco la perspectiva desde desde la ciencia como tal en el sentido de las distintas miradas que se tienen de este de este sistema y las comparaciones entre los distintos abordajes que se tienen dentro de esta perspectiva de la agroecología de la agricultura orgánica certificada o no hasta la permacultura hoy hemos definido a la agroecología un poco en términos de lo que nos argumentan o nos dicen autores básicos vinculados a la disciplina como Stephen Gleisman Donoso Villa Guzmán Miguel Antieri y otros desde el punto de vista de la de la discusión de la agroecología tiene principios o implementamos principios y no recetas estas discusiones de bueno enriquecimiento del suelo de la mano de tal o cual cosa no es aplicar digamos insumos de estamos sino las formas en generar la biomasa adecuada para promover un proceso cíclico del suelo totalmente distinto hay también una componente importante que se vincula en el sentido de decir bueno la experiencia de uno u otro espacio no son extrapolables es decir lo que podemos intercambiar son ideas pero no extrapolar prácticas tecnológicas hacia uno u otro lado podemos extrapolar y probar o testear esas ideas en un determinado u otro sistema pero la extrapolación es decir la venta o la transferencia especialmente de recetas no no está tan bien vista por la agroecología como tal una cosa importante es que se ve claramente que no hay una agroecología y que el término no no es propiedad de nadie con sus riesgos si la diversidad en algo propio de la construcción del conocimiento agroecológico se nutre de los saberes locales los científicos o los investigadores que aportan hacia esto los movimientos sociales tanto del campo como de la ciudad indígenas campesinos y urbanos hoy en día no es propiedad de nadie particularmente esto pero también un poco esto de que digamos uno trata de impulsar estas discusiones desde el punto de vista horizontal y colectivo muchas veces y hoy en día nos está pasando y esto es importante que lo tengamos en cuenta también nos está pasando el hecho de que bueno estamos sufriendo un proceso de cooptación importante de la agroecología como tal y para algunos que ya hemos visto cooptaciones de otros procesos por ejemplo de conceptos como los conceptos originales de desarrollo sostenible y ese tipo de cuestiones no sería de extrañar que tristemente la agroecología como dice claramente Manolo González de Molina estuviera condenada a morir de éxito porque hoy tanto en uno u otro sector desde los estados desde los organismos internacionales desde la perspectiva de las empresas privadas desde algunos actores sociales oportunistas utilizan el nombre del concepto de agroecología y lo que han terminado logrando es hacer muchísimo más daño que los beneficios que la agroecología tiene como tal y que son claros pero que humildemente consideramos y creemos que hay que ir digamos paulatinamente en este proceso de transformación pero con muchísimo conocimiento detrás con muchísima información consolidada sostenida en el plano de la de la producción y del consumo para primeramente lo local y luego lo otro y también sostener por supuesto el concepto como bien lo mencionamos de soberanía alimentaria pero ese concepto de soberanía alimentaria entendido más que crucialmente más que cabalmente del hecho de de poder comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía alimentaria como tal y en ese qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía alimentaria es importante que nosotros tengamos en cuenta también el hecho de comprender muchos procesos que son tremendamente complejos y que la finca agroecológica no es una broma el hecho de manejarla y que hay muchísimos procesos detrás inclusive si nosotros vamos por la biodinámica la permacultura la agricultura orgánica vamos a tener un paquete también de información importante que a veces la agroecología no tiene porque trabaja a nivel justamente de esto es decir de principios y esos principios los tengo que construir yo trabajando en mi finca en mi establecimiento o en mi parcela demostrativa sea digamos en el plano urbano o sea en el plano de interfase urbano rural sea en el plano rural pero hay que tener mucho cuidado en que muchos de estos procesos son probatorios de principios que hay que validarlos en el terreno entonces creo que ahí hay una clave importante de la mano de la agroecología como tal así que bueno nos parece que un poco en este sentido parte de la de la discusión pasa por empezar a comprender claramente algunas de las diferencias que hay dentro de esta familia importante de la agroecología decidir para dónde quiere ir cada uno también es decir hay algunos que por supuesto van a querer apuntar hacia un determinado tipo de producción con un determinado objetivo y otros hacia otro pero tener claro y no confundir digamos un poco los objetivos de los cuales nosotros estamos hablando es decir un poco a mí me gusta siempre utilizar un poco la frase de José de Castro que fue el primer director de la FAO el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica y esto es importante tener en cuenta nosotros apuntamos a la producción de alimentos hoy en día más sanos con menos aporte de productos y insumos externos pero que apuntamos exclusivo fuertemente a la consolidación de esta alternativa porque es una alternativa que la sabemos que es viable es una alternativa que no debe estar contaminada con otros intereses porque se le puede hacer y lo digo con preocupación francamente se le puede hacer mucho daño entonces bueno vamos si les parece a a tener un intervalo en este momento y bueno con ese intervalo descansamos unos 10 minutos me alcanza un poquito la garganta y hacemos un intercambio de sus opiniones y perspectivas vinculadas con esto si les parece la tierra es de quien la trabaja lógicamente por eso hablamos justamente del uso y los principios vinculados con la tierra se puede regular desde el punto de vista de los impuestos y se puede regular de otra manera y no tener material ocioso hasta de recursos naturales hoy en día imprescindibles para una maniedad que la gente necesita así que bueno si les parece cortamos aquí unos 10 minutos y estaríamos volviendo a las 7.50 aproximadamente para el intercambio ¿sí? bueno muchas gracias muchas gracias 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 gracias